Les dejamos ahora con el peliculón 40 días y 40 noches y después con el programa Si yo fuera tú, hoy convertínos, Borne ve invitado. Hasta mañana, gracias y que descansen. Feliz fin de semana, Javier. Nos espera un fin de semana sin cambios y con temperaturas estables, se lo contamos. Hace escasamente una hora se ponía a la venta en todo el mundo, la séptima y puede que la última entrega de Harry Potter. Sus más fervientes seguidores no han esperado ni un minuto para tener en sus manos la última aventura de este pequeño mago. Pues con los estrenos de cartelera nos despedimos. Disfruten del fin de semana. Buenas noches. Nuevo paso para consolidar el proceso de paz en el Ulster. Ayer esta medianoche, el ejército británico abandonaba las calles del norte de Irlanda. Han sido 38 años de ocupación que han dejado 760 militares muertos. En los deportes, el Real Madrid no ha hecho más que empezar su preparación para esta temporada y ya tenemos que hablar de la primera derrota. Buenos días, Raúl. Buenos días, Lidia. Y además, el Real Madrid ha perdido dando una mala imagen. Caía 3-0 frente al Hannover 96 en Alemania y ya se ha dado cuenta Schuster de que su equipo tiene que mejorar todavía mucho. El conjunto alemán... El conjunto alemán... Vamos a salir nosotros, compañero. Rezamos por ellos, ¿eh? La realidad... La tensión es más. Finalmente, pudieron salir sanos y salvos. ¿Cómo sube el calor? Buenas tardes. Hoy en las islas han bajado un poco las temperaturas, pero sigue haciendo bastante viento y eso dificulta los trabajos de extinción. Preocupa especialmente la situación en Tenerife. Se han estabilizado algunos focos en el sur, pero en el norte el fuego sigue devastando superficie arbolada y acercándose peligrosamente a algunas poblaciones. Lorena Díaz, ¿cuál es a esta hora el frente más activo? Pues el frente más preocupante se encuentra en Masca, un pequeño caserío situado en medio de un abrupto barranco en donde ya han ardido al menos 20 viviendas. Allí los bomberos tienen serias dificultades para poder sofocarlo debido al denominado efecto chimenea. En Gran Canaria parece que la situación mejora. Primera derrota seria del Real Madrid durante la pretemporada. El equipo de Bernd Schuster perdió por tres goles a cero ante el Hannover, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, Mariano. Pues sí, lo que pasa es que aunque es pronto todavía para sacar conclusiones, las únicas que podemos sacar son bastante negativas y eso es preocupante, porque al Real Madrid le quedan diez días para disputar su primer torneo oficial. Es todo, más noticias esta noche con Lourdes Maldonado. Hasta mañana, buenas tardes. Hoy podemos decir que el ser humano es un poco más rápido, tres centésimas de segundo más rápido, Oscar. Este es el tiempo en que Asafa Powell ha batido el anterior récord del mundo. En nueve segundos y setenta y cuatro centésimas ha corrido el jamaicano los cien metros lisos. Y podría haber hecho una marca aún mejor. Lo van a comprobar. Fíjense en la carrera. Powell se deja llevar en los últimos metros. Así ha batido el récord del mundo. En el Eurobasket, en el grupo de España, Grecia ganó a Croacia con un triple sobre la bocina y se acerca así a los cuartos de final. Nos despedimos ya. Les dejamos con un nuevo episodio de los USA. Y recuerden que mañana arranca la nueva temporada de los informativos en Antena 3. Contamos con ustedes. Buenas noches y disfruten de la semana. Todo en nuestro renovado plató con la tecnología más avanzada y un solo objetivo. Ponerse al servicio de la información con sencillez y claridad. A estas horas la policía tiene acordonada una zona del centro de Logroño ante la posibilidad de que haya un coche cargado con explosivos. Se trataría de un Ford Fiesta de color verde que los artificieros intentan desactivar. A las once y media de la noche, ETA hacía estallar ante la Delegación de Defensa de la capital riojana un artefacto de escasa potencia que solo ha causado ligeros daños materiales. La banda había avisado poco antes de la colocación de la bomba al diario Gara. ETA golpea pocas horas después de publicar ayer su primer comunicado tras la ruptura de la tregua. En él, la banda asume la autoría de varios atentados y amenaza con seguir atacando las estructuras del Estado. Casi al mismo tiempo, la Policía Autónoma Vasca disolvía con dureza en San Sebastián una manifestación ilegal en favor de los presos vascos. Ha habido nueve detenidos y once heridos. Señoras y señores, muy buenos días. Las seis de la mañana estrenamos hoy Cabecera, Sintonía y Escenografía. Estos informativos que les van a contar, entre otras muchas cosas, cómo viene el tiempo. El día hoy se despierta con bancos de niebla en Galicia y brumas en el litoral cantábrico que a medida que avance la mañana irán desapareciendo. Cielos nubosos con chubascos débiles y alguna que otra tormenta en los sistemas montañosos de la mitad sur. Cielos nubosos también en Baleares y en el norte de Canarias al final del día. Temperaturas a la baja salvo en Galicia, Cataluña y las Islas Baleares que se mantienen sin cambios importantes. Más cosas. Los padres de Madeleine ya están en su casa de Inglaterra. La policía portuguesa les permitía viajar, pese a considerarles sospechosos de la muerte de su hija. Nada más pisar suelo británico y acompañados de sus dos hijos pequeños. El candidato presidencial socialdemócrata Álvaro Colón, pero sin el porcentaje necesario para ser elegido en esta vuelta. Pese a que no hemos tenido liga, el deporte viene cargado de noticias como la clasificación de España para los puertos en el Eurobasket. Mónica. Sí Luis, muy buenos días, muy buenas noticias. Nos dejan desde luego los chicos de Pepo Hernández. España ha ganado a Rusia invicta hasta ahora y se sitúa primera del grupo E. Lo ha hecho además con contundencia por 69 a 81. Escucharemos a los protagonistas en los deportes, veremos el nuevo récord del mundo de Asafa Powell, también la importante victoria de Fernando Alonso en Italia, el subcampeonato del mundo de los chicos de la Sub-17, el nuevo líder en la vuelta y la victoria de Roger Federer en el abierto de los Estados Unidos. Todo en unos minutos. No ha causado víctimas, solo daños materiales leves. ETA ha hecho estallar esta noche a las 11 y media un artefacto de baja potencia frente a la delegación del Ministerio de Defensa en Logroña. Podría tratarse del detonador de una bomba de mayor potencia que podría estar en un vehículo forfiesta de color verde y que no ha estallado. El comunicante anónimo advirtiera de su colocación en una llamada al diario Gara. Un fallo en el mecanismo de ignición evitó la gran explosión. Especialistas de los TEDx han trabajado durante toda la noche hasta desactivar la carga. Hola, muy buenas tardes. Ese fallo en el mecanismo y el posterior trabajo de los TEDx han evitado de nuevo una tragedia. Desde el final oficial de la tregua, este es el quinto atentado fallido de los terroristas. Enseguida vemos los detalles yendo en directo hasta la capital riojana y en la portada informativa de este lunes, la última hora del giro que ha dado el caso Madeleine. Ya en su casa del Reino Unido, los padres de la pequeña buscan abogados de renombre para defenderse. Si sale adelante una ley que prepara el gobierno dentro de cinco años, cuatro millones de niños españoles tendrán dentista gratis. Lunes 10 de septiembre, el PP designa a Mariano Rajoy, candidato del partido a la presidencia del gobierno. Así es, más de 500 dirigentes del primer partido de la oposición se han reunido hoy esta mañana en Madrid para ratificar a su líder. Tras ser elegido por aclamación, Mariano Rajoy ha asegurado que el tiempo de la credibilidad de Zapatero ha terminado. Rajoy exige a los suyos que se centren en el único objetivo de ganar las elecciones. Tremendo susto en un aeropuerto danés. Algo falló en el tren de aterrizaje de este avión. Cedió un amortiguador y el aparato se desestabilizó por completo. El ala derecha y los dos motores golpearon contra el suelo, afortunadamente sin consecuencias graves para los 76 pasajeros. Y en los deportes, el fin de semana nos obliga, entre otras cosas, a comparar una vez más a dos de nuestras elecciones. Mientras que la de baloncesto nos da alegrías, la de fútbol sigue dejando esa sensación permanente de sufrimiento. También, Manu, con Islandia. Y el seleccionador que sigue permanentemente con las uñas fuera. Las críticas que le han caído por no poner a Iniesta de titular, por quitar a Torres, le han llegado a Luis. Sin duda, lo ha dejado bien claro. Nuevo intento fallido. De esta vez sembrar el terror. Esta vez ha sido en Logroño. Fue anoche. Por fortuna, el coche bomba, que estaba cargado con 61 kilos de explosivo, no llegó a estallar, parece que por un fallo en el cordón detonante. Los terroristas habían colocado el vehículo junto a la delegación de defensa. En pleno centro de la capital riojana se encuentra Iñaki Orbe Iñaki. El susto ha sido tremendo, pero ya pasó después de una noche muy larga. Así es, ha sido un susto tremendo el que han vivido los vecinos de Logroño durante prácticamente toda la noche. ETA intentó volar la delegación del Ministerio de Defensa en Logroño. Los terroristas colocaron 61 kilos de explosivos en un Ford Fiesta robado en Francia el pasado día 3. Una voz anónima avisó de su colocación a las 11 y 10 de la noche. 15 minutos después, un fallo en el cordón detonante evitó una posible masacre. Era en un primer análisis, todavía no está el análisis definitivo, a Monal. Y parece que el fallo estuvo en el cordón detonante que no llegó a permitir la desflagración de la sustancia explosiva. Muy buenas noches, es el quinto atentado fallido de ETA desde el final de la tregua. El coche bomba iba a explotar horas después de los violentos incidentes registrados en el centro de San Sebastián. Los radicales tomaron la calle y los enfrentamientos entre los indígenas empatizados. Afortunadamente, ninguno de los 73 pasajeros resultó herido de gravedad. Y en deportes, a dos días del enfrentamiento de la selección de fútbol ante Letonia, hemos comprobado que Luis Aragonés es muy consciente de los palos que le han caído José Antonio después del empate ante Islandia. Buenas noches, no es ajeno, no puede serlo, lógicamente, el seleccionador a lo que ha llovido después del horroroso partido de los nuestros en Reykjavik. No se pierdan, lo han captado en nuestras cámaras, lo que les ha dicho a sus jugadores con los que ya está trabajando en Oviedo. Tampoco lo que ha dicho Fran Rijka de su relación con Joan Laporta. Tampoco deben perderse a los jugadores de nuestra selección eligiendo luego para Madrid 2016 y la victoria de Menchov en la etapa reina de la vuelta. Es más líder, todo en unos minutos en el tiempo del deporte. ETA lo ha intentado seis veces desde el final de la tregua. En una de ellas, el pasado 24 de julio, lo logró. Los terroristas cargaron un coche con 100 kilos de explosivos y lo hicieron estallar junto a la casa cuartel de Durango. Provocaron cuantiosos daños materiales y heridas leves a dos agentes. Los terroristas querían repetirlo anoche. Eligieron el centro de Logroño para colocar un coche bomba cargado con 61 kilos de amonal. Una cantidad suficiente para volar la delegación del Ministerio de Defensa en la capital riojana. Un fallo en el cordón detonante evitó la posible tragedia. Las fuerzas de seguridad buscan pruebas en el vehículo. Iñaki Orbe, última hora. Pues sí, así es. Tal y como nos acaban de confirmar desde la delegación del Gobierno de La Rioja, en estos mismos momentos, expertos policiales analizan exhaustivamente el vehículo utilizado por los terroristas. Continúa el buen tiempo en el norte mientras al sur llegan lluvias. Muy buenas noches. Estamos de estreno. Estrenamos Platón, muy bonito. Y estrenamos semana con un tiempo peculiar. Sol en el norte y lluvia en el sur. En el sur de la península, sobre el Golfo de Cádiz es donde tenemos la perturbación que genera toda esta nubosidad en zonas del sur y también del centro de la península. Mientras el norte, fíjense, permanece despejado. A veces esas nubes crecen tanto que se desarrolla una tormenta como está ocurriendo en España. Lucirá el sol en una jornada de temperaturas sin cambios. 30 grados tanto en la meseta norte como en el Valle del Guadalquivir. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón. Les dejamos con la jungla de Cristal y Bruce Willis. Hasta mañana. Buenas noches.